breve reseña que toma el tono de una recomendación sobre en los márgenes ópera prima del hasta ahora actor juan diego voto que dio sus primeros pasos en la actuación desde muy joven tanto en teatro de la mano de su madre cristina rota como en cine teniendo sus primeros papeles en la década del 80 llegando a ser del hijo de cristóbal colón en 1492 la conquista del paraíso de 1992 nada más y nada menos que de rildy scott compartiendo elenco con gerard de pardieu y sigourney weaver entre otros pero la película que lo catapultó a la popularidad fue historias de cronen de moncho armendariz pocos años después cruzó su camino con el de adolfo aristarán y protagonizó martín h y posteriormente haciendo de dos personajes formó parte de esa obra cumbre insuperable casi perfecta diría que es roma como muchos sabrán juan diego voto nació en argentina en 1975 y es hijo del también actor diego fernando voto desaparecido y asesinado por la dictadura cívico-militar eclesiástica de 1976 motivo por el cual se radicó con su madre en madrid cuando no había cumplido los tres años de edad lo cual justifica un poco que su acento argentino no sea del todo creíble en los márgenes fue escrita por juan diego voto junto a su compañera de vida olga rodríguez periodista internacional que hace coberturas de alto riesgo en zonas de conflicto en guerras y que de alguna manera fue la que abrió las puertas a la investigación sobre los desahucios en españa en estos últimos años hasta el presente investigación que constituye toda la infraestructura de la película y que verdaderamente se ve reflejada en cada escena en los márgenes transcurre en unas horas casi todo pasa minuto a minuto es una película urgente apurada mucha cámara en mano al estilo de una crónica periodística y sobre todo con un ansia de decir de contar demostrar de denunciar y movilizar tiene todos los clichés y los golpes bajos que se puedan imaginar como las películas de ken loach varias veces se me cruzaron como diapositivas por la mente imágenes de i daniel blake o sorry we miss you pero hay algo que no se puede dejar de destacar de la película es una película sumamente honesta es un relato coral cuyos personajes están atravesados por una misma situación desesperante y se tocan todos los aspectos que conforman esa situación el incremento de la desocupación que desvaloriza la mano de obra la precarización y la deshumanización dentro del ámbito laboral la asistencia social que se asume incapaz de cambiar algo y se define como un parche que en última instancia no sirve para nada o para muy poco el asambleísmo y la solidaridad como la única salida posible para un cambio social verdadero de más está decir que la película está muy bien interpretada con actores de primera que destacan la calidez de juan diego voto en la dirección de actores para resaltar hay una escena que es la matriz de la cual nació toda la película que es una discusión de pareja entre juan diego voto y penélope cruz para chuparse los dedos me hizo recordar a otra escena que seguro quedará como un cuadro en un museo interpretada por adam driver y scarlett shohansson en historia de un matrimonio claro que el termómetro el grado de la discusión y los temas son distintos en los márgenes se meten el nudo y exponen los conflictos más comunes dentro de un hogar de clase obrera por un lado el costado activo combativo que se une y se organiza el de penélope cruz y por el otro el pasivo y reaccionario el de juan diego voto en el cual la ideología dominante se impone sobre la conciencia de clase y ya llega al punto máximo de su desprecio hacia el trabajador sintiendo hasta vergüenza de su lucha sobre los desahucios en españa hay otro precedente en el cine tal vez la primera película que trate sobre el tema así tan directamente estoy hablando de techo y comida de juan miguel del castillo estrenada en 2015 protagonizada por jaime lópez y natalia de molina esta película a diferencia de en los márgenes se enfoca más en la soledad de los personajes la situación de desamparo y desolación permanente que los asfixia se presenta una atmósfera bastante parecida a dos días una noche de los hermanos dardem protagonizada por una omnipresente marión cotilar en el caso de techo y comida el personaje que encarna natalia de molina rocío sumida en una justificada depresión presenta una evidente dificultad para relacionarse y conseguir ayuda por lo cual la situación de encierro marginalidad y desesperación está aún más presente también hay que mencionar el musical una manera muy particular de abordar el tema de los desahucios titulado cerca de tu casa de 2016 dirigido por eduard cortés es importante que existan películas como en los márgenes con ese afán de informar con compromiso y honestidad desde lo artístico en 2022 se habló mucho de asbestas de rodrigo sorogos en notable thriller sobre un hecho real que nosotros recomendamos en un vídeo pero en los márgenes fue tal vez un poco ignorada recibiendo incluso unas cuantas críticas negativas sin embargo nosotros creemos que la intención de esta película remienda las falencias y debilidades que pueda tener en los márgenes se toma muy en serio el tema que aborda y rompe un poco con un cine español que viene predominando y que es como se dice en españa una chorrada ese mal llamado cine familiar entre comillas pero bueno hasta que llegamos amiguetes cerramos el vídeo así abruptamente hasta la próxima